Psicologiando con Rostra para ti en esta ocasión el Taller Integral de Salud. Quédate con nosotros para que sepas de qué se trata. Cuando pensamos en ir de vacaciones, pensamos en descansar, en poder recuperarnos de varias situaciones. Es como si buscáramos un ajuste en nuestra persona, pues para eso tal vez este taller puede ser la opción. El Taller Integral de Salud tiene como objetivo ayudarte a ser más consciente de las diferentes áreas que conforman tu vida, para que puedas tomar acciones que te permitan mejorar. Esto se logrará a través de diferentes disciplinas. ¿Qué beneficios tendrás con este taller? A nivel físico podrás energizar tu cuerpo, limpiarlo de toxinas a través de técnicas de ionización y yoga. A nivel emocional podrás experimentar una liberación de las emociones contenidas, con técnicas como reconociendo y trabajando mis emociones, con la técnica de rebearding o renacimiento. A nivel mental podrás corregir algunas creencias y pensamientos negativos a través de la meditación y concentración con gimnasia cerebral. A nivel espiritual podrás tener una alternativa más para conectarte con tu divinidad, a través de técnicas como animales de poder, el plan de tu alma, radiestesia, entre otras. Evita perderte esta oportunidad de encuentro con las diferentes áreas de tu vida. Este sábado 23 de julio de 4 a 8 pm y domingo 24 de 10 a 2.30 pm. El taller se llevará a cabo en la Policlínica New Dimensions México, ubicada en la Avenida Dr. José María Bertis, número 848, Colonia Narvarte Oriente, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Código Postal 03020 ¿Quién imparte este taller? La maestra María Paula Rodríguez Quintero, quien es originaria de la Ciudad de México. Curso maestría en Orientación y Desarrollo de Parejas, así como también en Psicoterapia Eriksoniana. Es especialista en la terapia del color dentro del sistema de Aurasoma, además de ser terapeuta del sonido de la terapia layosónica. Sus áreas de mayor incidencia están en la docencia y también en el área clínica. La inversión del taller es de $1,500 pesos y requieres apartar tu lugar con la mitad, que son $750 pesos, y completar el pago a más tardar un día antes del taller, el viernes 22 de julio, conservando los comprobantes de pago. La cuenta para depositar está a nombre de María Paula Rodríguez Quintero, del banco BBVA Bancomer, y el número de cuenta es 1167954174, y la clave interbancaria es 0121-800-11679541745. También puedes depositar en tiendas OXXO con el número 4152-3132-13309946. Para mayor información, puedes llamar al teléfono celular 044-5585-6678-83 o escribir un correo electrónico a paulasochitl.com. En Psicologiando con Ros te invitamos a que revises la entrevista que le realizamos a la maestra María Paula Rodríguez en nuestro canal. Encuéntranos. Hasta la próxima. ¡Gracias!